La mentira de la vida Voy a estar en ficciones todo el día Quiero vivir la mentira en la vida Voy a estar en ficciones todo el día Quiero vivir la mentira en la vida Voy a estar en ficciones todo el día Quiero vivir la mentira en la vida Voy a estar en ficciones todo el día Quiero vivir la mentira en la vida Voy a estar en ficciones todo el día Quiero vivir la mentira en la vida Voy a estar en ficciones todo el día No quiero girar, no quiero comprar No quiero control ni la solución Voy a hacer lo que tenga que hacer Voy a estar en ficciones todo el día 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 Voy a estar en ficciones Voy a estar en ficciones todas Las primeras sonocuas mancasar house